Pues personas sencillas, normales, decían bien que no eran gente trapagosa, sino gente de clase media y ya está, tampoco mucho, con tanto, no había con ellos. Ella sí me enteró una vez que era modista o algo de esto, pero tampoco, no intervino mucho en temas de trabajo. Sí, bueno, aquí relación, hola, buenos días, lo mejor estaba regando porque gustaba mucho las flores, qué bonitas tienen las flores, cosas así. A luego lo que es una relación, verás, de mano, nada. Lo único que me mosqueó fue el coche ese y el coche tuyo, que llevaban unos días ahí sin moverse, y como yo aparco aquí más o menos, y yo decía, los coches no se mueven, bueno, pero estarán de vacaciones, como es fiesta y el día que era, digo, pues habrán ido unos días por ahí, por lo menos cuatro o cinco días, cuatro días o cinco días. Y es lo que llevaba. No. Nada, además son agradables, eran agradables, buena conversación, verdad, que lo que había era agradable. ¿Tú? Sí, además, claro, el hecho que no te lo esperas, es una cosa que te crees que pasa en otro sitio. De vista, sí, de vista, a ella, a él, de vista, pero luego tratar con ellos, nunca tratar con ellos. Bajo a mí lo ha visto ella, él, con el coche, huella a la puerta, buenos días, adiós, lo que sea, pero que nunca he tenido con ella conversaciones. Sí, 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 yo he provisto ella, vamos a ver a por el que fuera, y buenos días, buenas tardes, o con la grada. Una noticia que nos ha pillado sorpresa a todos, ¿no? Bueno, conocemos, no la conocíamos, eran vecinos, pasaban por aquí, para arriba, para abajo, se veía una pareja normal y corriente, que no esperábamos esto. Normales, sí, buenos días, hasta luego, hola, adiós, pero que no era, que no sabíamos nada.